Miren, ¿ven esas pequeñas flores amarillas? Es el famoso diente de león, que todo el tiempo lo vemos, lo pisamos, pasamos, no nos frenamos a verlo. Miren, les voy a mostrar algo, les voy a mostrar quienes viven o quienes trabajan aquí, ¿sí? Les voy a mostrar esto, miren, observen bien esto. Fíjate bien quienes viven o quienes trabajan aquí, ¿sí? A ver, mis niños, salgan para que los conozcan, los quieren conocer. A ver, mis niños, salgan, 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 salgan. Díganme, díganme si esta flor se ve enferma, se ve marchita, se ve a punto de morir. No, no, estos animalitos ayudan. Yo no sé si ellos trabajan para la planta o la planta trabaja para ellos. Pero esta planta no está enferma, esta flor no está enferma. Al contrario, al contrario, se ve que estos animalitos le ayudan o la planta le ayuda. Pero miren, esta flor está sana, completamente sana y hermosa. ¿Te has preguntado alguna vez el daño que causas al echar insecticida en el jardín a tus plantas, a tus flores? ¿Cuántos insectos benéficos mueren? ¿Benéficos? Pues yo creo que todos, todos son benéficos. Ahora sí, váyanse a trabajar. Adiós, adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.